¡Hola! Bienvenidos a un tutorial más de creaciones mágicas. El día de hoy te traigo una manualidad muy linda. El resultado a mí me encantó. Es ideal para regalar a mamá o a cualquier persona especial. Solamente pones las letras que expresen lo que quieres decir y tendrás un regalo muy especial. Aquí te dejo los materiales. Acompáñame que ahora te muestro cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer será recortar un rectángulo en tela. Yo lo recorté de tela polar blanca, pero igual tú lo puedes recortar de fieltro. De 25 cm x 50 cm. Y también recorté dos rectángulos de tela estampada. En este caso mide 21 x 50 cm cada uno de los rectángulos de tela estampada. El siguiente paso será doblar la tela de esta manera para centrar muy bien el letrero. Las letras yo las corté en fieltro rosa. Las fui dibujando y cortando una por una. Los moldes te los dejo en mi página de Facebook si es que te sirve el letrero de Te amo mamá. Si no, tú puedes poner las letras que mejor expresen lo que tú quieres decir. Las acomodamos muy bien y ya que nos aseguramos que quedan bien centradas, el siguiente paso será prender una por una. Quitamos las letras que nos sobran para ir cosiendo de letra por letra. Y con unas cuantas puntadas iremos pegando todas las letras. Aquí te muestro con la puntada que yo fui cosiendo cada letra. Pero tú puedes ponerle la puntada que más prefieras. Le damos una pequeña lazada y metemos la aguja por en medio de la lazada. Igual tú puedes coserlo con hilo de otro color o puede ser del mismo color de las letras como en mi caso. Cosemos todo el contorno de la letra y lo mismo hacemos con cada una de las letras. Ya que terminamos y lo tenemos de esta manera. En la tela estampada lo que haremos será ponerle un bies que combine con la tela, en mi caso yo se lo puse rosa. Se lo fui prendiendo por alfileres. En uno de los extremos en el que mide 21 cm. Ahí fue donde le puse el bies. Y a continuación se lo fijé con unas puntadas. Puede ser a mano o a máquina como a ti se te facilite más. Ya que terminamos por este lado le doblamos para que nos quede de esta manera. Lo mismo hacemos con el otro rectángulo de tela estampada. Ya que lo cosimos en los dos rectángulos, el siguiente paso será empezar a unir las piezas. Unimos la tela polar blanca con uno de los rectángulos de tela estampada. Lo vamos prendiendo con alfileres para fijarlo muy bien. Y lo mismo hacemos con el otro rectángulo. Y a continuación, de igual manera, con unas puntadas, unimos estos trozos de tela que acabamos de prender con alfiler. Ya que unimos las tres piezas y las tenemos de esta manera, en mi caso lo que mide mi cojín son 65 centímetros. Igual tú lo puedes elegir más pequeño o más grande, de acuerdo a tu gusto. Ahora tratamos de cerrarlo para formar como un cilindro. Lo prendemos igualmente con alfileres. Y a continuación, lo coseremos donde pusimos los alfileres. Lo cosemos con unas cuantas puntadas, ya sea a mano o a máquina de coser. Lo hacemos con puntadas pequeñas, para que nos quede bien cerrado, ya que nos quedó de esta manera. Lo volteamos. Y a continuación, nuestro siguiente paso será rellenarlo. Le vamos metiendo el relleno poco a poco para irlo acomodando y poder ir dándole la forma de dulce. Ya que nos quedó de esta manera, el siguiente paso será cortar unos trozos de listón. Los que yo corté miden 69 centímetros. En las puntas, con un encendedor le sellé muy bien para que no se me deshilara. Y terminé poniéndole un pequeño moñito en el extremo de mi cojín, para que quedara formado como dulce. Le hacemos un moñito y lo mismo hacemos con el otro extremo. Lo acomodamos muy bien. Y así es como nos queda completamente terminado nuestro cojín. Luce muy lindo. A mi me encantó el resultado. Espero que a ti también. Y ahora si lo tenemos listo para darle este detalle especial a nuestra mamá en su día. O si le cambio la letra, se lo puedes dar a cualquier persona especial que tú quieras hacer sentir bien. Y bueno pues esto fue todo por el tutorial de hoy. Si a ti te gustó tanto como a mi, regálame un dedito arriba. No olvides compartirlo. Me encantará recibir tus comentarios. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.